Iniciamos la lección dentro del Tratado del Paisaje Español de los espacios naturales, la dedicada a Galicia. Vimos la primera lección sobre la Coruña y esta segunda va a ser sobre Lugo. Muchas veces hemos pensado, si tendríamos que haber empezado por Lugo, que cómo vamos a ver dentro de Galicia, está separada por la meseta y de Asturias, por las grandes cordilleras de los hangares de Caburel. La meseta de Lugo es en cierta manera la acrópolis de Galicia. En ella nacen los ríos que van a ir al Cantábrico, los que nacen al Atlántico. Galicia no se entiende sin esa gran acrópolis, sin esa gran meseta de Lugo, donde va a nacer el Miño, el gran río gallego. Fijaros que en la propia morfología de las cordilleras se considera que la Sierra de Ancares de Caburel es una continuación de la cordillera cantábrica, pero que va girando ya hacia el sur, que luego el Miño cruzará y irá hacia Manzaneda, hacia Trevinca, y seguirá ya girando ya, muriendo en la cabrera Zamora. Y si os fijáis en lo que es la meseta de Lugo, que está rodeada por las grandes cordilleras que la separan de las vertientes cantábricas, y por lo que se llama la dorsal gallega, fijaros que en esta meseta van a nacer, a partir de esta divisoria, van a nacer todos los ríos que vierten al Atlántico, van a formar sus rías altas, y todos los ríos que vierten también las rías bajas. Es decir que Lugo es el origen de todos los ríos de Galicia, y también por supuesto del gran río, del Miño, que va a ir logrando atravesar la cordillera. Fijaros, en el nacimiento en esa meseta de Lugo, el Niño va a lograr, unido con el Sil, atravesar esta dorsal, que aquí tendrá una gran avanzada hacia occidente, hasta rozar frontera ya, las tierras de Pontevedra. Fijaros que de todos los ríos que nacen, en esa gran dorsal, en la dorsal gallega, sólo uno ha logrado atravesar la dorsal, como es el Uya, el gran río, el segundo río más largo de Galicia después del Miño. Él ha logrado entrar en la meseta de Lugo, en la tierra que se llama la Ulloa. Pienso que si hubiera ido el Miño a menor profundidad, el Miño va a este punto casi a 400 metros de altura, es decir, de profundidad, profundizado ya en la meseta de Lugo, y éste está llegando a la cota 500, naciendo la cota 500, cerca de las 600. Si este río hubiera profundizado más, probablemente en otra época, antes de que el Miño hubiera excavado tanto, habría acabado atrapando, todo el Miño, el recién nacido Miño, habría acabado yendo hacia el Uya. Son ríos que están casi en competencia, como veis, conforme van erosionando, van profundizando más. Y éste que está muy cerca del mar, más cerca que el Miño, realmente lo lógico hubiera sido quizá que hubiera estado más profundo que el Miño y que hubiera podido captarlo. Si ahora vemos el plano de las zonas naturales de Lugo, nos damos cuenta que Lugo posee 152.586 hectáreas de Lig, que en una superficie de 985.600 hectáreas supone el 15,25% de su territorio. Fijaros que es muy poco comparado con otros territorios de España, que hemos visto que entre parques naturales y Lig sumaban en general un 30%. En este aspecto vemos que Galicia está muy retrasada respecto a la protección de su territorio. Fijaros que en ella tenemos el gran Lig de Ancares Courel, que es un Lig muy grande, de 102.000 hectáreas, que incorpora la reserva de la zona nacional de los Ancares. Pero luego no tenemos, si os fijáis, ningún parque natural en todo el territorio de Lugo. Luego tenemos en importancia el Lig de la Sierra de Sistral, un Lig muy importante porque forma parte de esta divisoria de las vertientes de los ríos que ya van al Cantábrico, del valle de la cuenca de Lugo, la meseta de Lugo y del nacimiento del Miño. La Sierra de Sistral tiene 22.000 hectáreas. Luego fijaros que en toda esta importantísima dorsal que vimos en la coruña, no tenemos más que el pequeño Lig de Caneón, de 661 hectáreas, y el Lig de Montefano, 1788. Es decir, fijaros que la gran protección está aquí. Esta gran protección se dirige con pequeños Lig, Arballido, Negueira, hacia la zona de Leo y del Navia, donde va protegiendo pequeños puntos. Luego fijaros que aquí tenemos pequeños Lig en la zona de Tierra Echá, de 4.939 hectáreas, un pequeño Lig en el Cañón del Sil, de 3.400 hectáreas, y luego tenemos los Lig costeros, que por suerte van recorriendo parte de la costa, no tan protegida como la costa de la Coruña, como vimos en Ortegal, sino que están más interrumpidos. El Lig de la Río de Foz, la Lig de la Playa de las Catedrales, el Lig de Leo, y el pequeño Lig Landro y la Mariña Occidental. Es decir, que como veis, Lugo tiene protegidas sus grandes cordilleras con los dos Lig, otra cordillera muy importante, la Sierra de Sistral, y luego pequeñísimos Lig que dejan en general el territorio. Si os fijáis, muy poco protegido. Como decimos, un 15% de la superficie de Lugo. Digamos que como Lugo es una provincia tan grande, 985.000 hectáreas, al ser tan grande realmente es imposible que tenga mayor protección. O sea, un 15% de un millón de hectáreas ya es suficiente. Pero si ahora vamos hacia el norte, vamos a empezar del norte y vamos a ir rodeando Lugo por el este y el sur, el oeste, y luego nos centraremos en la tierra Chá. Este dibujo lo llamo la Marina Lucense, la Mariña Lucense y la Sierra de Sistral. Fijaros, la Mariña Lucense hasta la divisoria con el Miño, Tierra Chá, es un territorio de sierras, de bosques, de núcleos, de población, que desde la divisoria con el Miño alcanza el mar en una costa aún realmente muy virgen. Es una costa, por suerte, muy virgen. Posee el punto crítico de la zona de Abadín a Mondoñedo, donde entra la carretera que viene de la costa, en la Sierra Lourenzá, donde en cierta manera queda interrumpida la protección de esta divisoria que es tan importante. Es la divisoria, por así decir, Cantábrico-Miño, de los ríos, tanto el Navia como el Eo, que se dirigen hacia el mar, como todos los ríos de la Mariña Lucense siguen hacia el mar. Fijaros que este territorio se parece mucho al que vimos ya en la Coruña, en la zona nororiental, toda la zona de Ortegal, con las sierras que desde Puente de Hume iban hasta la estaca de Bares, con unas sierras muy boscosas, donde ha habido mucha repoblación de Pinares, pero donde hay un gran valor forestal y ecológico en todo este territorio, que en cierta manera es un territorio aún muy virgen. Entonces tenemos, por suerte, fijaros que el link de la Sierra de Osistral va desde la sierra de la Carva, en la divisoria, pero va avanzando por estas grandes cordilleras, los montes camaleiros, y llega casi hasta el mar en Viveiro. Esto es muy importante. Fijaros que en la Coruña no teníamos esa, desde el parque natural del Ponte de Hume, del Hume, no teníamos lix que llegaran hasta el mar. Aquí este ha roto un poco esa dinámica y ha iniciado lo que nosotros hicimos ya en la Coruña, el inicio de la protección del territorio desde la gran divisoria hasta el mar. Si ahora vemos cómo es ese territorio, nuestra propuesta va a ser crear el parque natural de la Marinha de Lugo. También podríamos llamar Sierra Asistral-Lorenza. Proponemos proteger la Marinha Lucense y la cordillera divisoria de Osistral, Carva-Lorenza. Fijaros, el parque alcanzaría el mar hasta todos los puntos de la costa que están aún vírgenes, exceptuaríamos la zona de Viveiro, la zona de San Ciprián, la de Vurela, la zona de Cangasnois y también la zona de Foz, zonas ya afectadas de cierta manera por la urbanización. Por el sur el límite sería no la Sierra de Sistral, sino protegeríamos las laderas de la Sierra de Sistral. Iríamos por lo tanto a la carretera Villalba-Betanzos y Villalba-Abadín. Y a partir de Abadín seguiría por la Sierra Lourenza hasta encontrar el parque, el pequeño Lig que teníamos al sur, en el límite con la zona de donde llegan las grandes cordilleras del Navia. Este es el Valle de León y aquí ya entra el Navia, como lo vamos a ver después, hasta el Lig de Carvallido. Su superficie sería de 170.000 hectáreas. Como veis es un gran parque natural donde dejamos libres las zonas más claras urbanizadas o zonas agrícolas muy claras de Bondoñedo, Seara, Viveiro, como he dicho, el entorno de Abadín y este como veis es el borde hasta la Sierra de la Loba. Fijaros que al igual que pasaba en el norte de La Coruña, son tierras muy boscosas, que ha habido mucha repoblación, alguien puede decir no merece la pena este paisaje ser protegido. Creemos que si lo hemos dicho ya muchas veces, los bosques de repoblación fueron en muchos casos antiguos bosques autóctonos y pueden volver a serlo. Es importante proteger ese paisaje y no sólo los bosques autóctonos, también todas las zonas forestales, los prados, las aldeas, todas las zonas perceptibles de mejorar y donde hay que protegerles de la urbanización, protegerles de las infraestructuras, de las canteras y de la destrucción del paisaje. Entonces, como veis, este sería un parque que tendría continuidad con el parque que vimos de la zona de Deume, las riberas de Deume, está la costa Nortegal. ¿Qué estamos protegiendo realmente? Visto desde el mar, podríamos decir que puede parecer exagerado declarar parque natural toda la mariña lucense, dado que esas sierras en gran parte están repobladas de pinos, de eucaliptus, con muy poquitos bosques autóctonos. Pero, como digo, todo ello puede ir mejorando poco a poco. El parque natural, en cierta manera, defiende en primer lugar la costa, que está un virgen. Después defiende los campos de sus aldeas, los valles, las sierras, los pequeños rubletales existentes, protege también la arquitectura popular, protege sus ríos, evita la aparición de nuevas canteras y va a alcanzar la divisoria con el miño. Hemos dicho muchas veces, como lo diremos en la conclusión, como en muchos territorios se está protegiendo dentro de los bosques de repoblación, pinares, eucaliptales, se protege en las pequeñas manchas de bosque autóctono. De manera que cuando se corta el pinar, está prohibido cortar esas pequeñas manchas. Y esas pequeñas manchas, poco a poco, nacidas probablemente en los arroyos o en puntos de roquedo, van expandiéndose. Y así, poco a poco, ese paisaje de bosque autóctono va recuperando, no sus antiguos límites, pero sí en una proporción cada vez más significativa. Este parque pretende proteger, en cierta manera, el paisaje. Fijaros que, a lo mejor, lo suyo sería que la Sierra de Sistral, que ya está protegida con un leak, pasara a ser una reserva, para diferenciar lo que ya está protegido, que ha costado mucho protegerlo, por sus valores, y que el resto fuera parque natural. Creemos en la palabra parque natural porque da un enorme prestigio a la región, de manera que condiciona las agresiones que pueda sufrir. Y como decía, poco a poco, con incentivos fiscales, como dijimos en la Coruña, esas replantaciones de pinares o de eucaliptales pueden ir reservando un 20%, por ejemplo, al bosque autóctono. Se puede ir progresivamente logrando ir enlazando los restos que quedan del bosque autóctono para formar pequeños corredores, que al final acabarán, en cierta manera, volviendo a ser protagonistas del paisaje gallego. Por eso, no es una exageración proteger la marina lucense. Fijaros que el parque natural tiene otro objetivo. Busca reforzar también por el sur el rique de Sistral, porque lo amplía hasta la carretera Villalba-Betanzos, lo amplía en todas esas laderas que llegan a la tierra hecha. Alcanzamos Villalba, alcanzamos Abadín y reforzamos el puerto de la divisoria en la carretera Abadín-Mondoñedo, para, en cierta manera, alcanzar la divisoria del Miño-Coneleo y la Sierra de Meira, donde recibimos los parques naturales de las grandes cordilleras que van a ir llegando aquí, de Ancares y de Cogurel, a través de la tierra de Fonsagrada. La estrategia es lograr que por esta frontera nordeste, donde se está rompiendo la continuidad de los sistemas naturales, volvamos a recuperarla, para ir rodeando la meseta de Lugo. Fijaros que aquí se llega a la Sierra de Meira, al Alto E y al Alto Navia, donde vimos que había ya muchos lics que estaban protegiendo la tierra de Fonsagrada. ¿Os acordáis? Hasta el Lig de Carvallido, ya sobre Leo. Luego saltamos al Valle del Navia. Y es muy importante este paso. Si ahora lo vemos con dibujos, fijaros, el parque natural de la Mariña Lucense lo limitábamos a la divisoria Miño-Cantábrico. Y descendíamos hasta la carretera de Abadín a Villalba. Pero por Lourenzá, por la Sierra de Lourenzá, alcanzaba la Sierra de Meira, que es en cierta manera la divisoria Miño-Eo, y el límite de la comarca de la Mariña. Entramos, por tanto, en la comarca de Fonsagrada, donde teníamos varios mig. El Lig de Carvallido, como hemos visto. El Lig de la zona de Marronda, también al sur de la Sierra de Meira, siempre en tierras de Leo. Fijaros que tenemos estos tres lics, que en cierta manera van acompañando el nacimiento de Leo antes de introducirse y descender hacia la Mariña. Estamos en esta sierra de divisoria, donde aquí en Fonsagrada está la divisoria entre Leo y el Navia, es decir, una tierra alta donde va a nacer Leo y donde el Navia se dirige hacia el Alto Navia. Y fijaros que aquí alcanzaría la Sierra de Yusags, que es el límite con el valle del Navia. Y también tenemos el Lig de Meira, donde protege parte del Navia. Fijaros que en esta encrucijada se están debatiendo muchos nacederos, muchos valles que Martínez al Cantábrico, con la divisoria de la Tierra del Lugo, de la Meseta del Lugo, donde tenemos la suerte de contar ya con una serie de lics. ¿Qué es lo que proponemos? Proponemos crear el parque natural que se llamaría de Fonsagrada, que es proteger la tierra de Fonsagrada con el Alto Eo y el Lamas hasta la Sierra de Meira. Lamas, río, va hacia el Navia, al pie de Fonsagrada. Fonsagrada está en la divisoria entre los dos ríos, por donde iba la ruta sagrada que iba de Oviedo a Santiago, en la Alta Edad Media. Y llegaríamos hasta la carretera de BCRA, alcanzando BCRA a continuar por la Sierra de Lousas, que es el límite, en cierta manera, entre el río Lamas y el Navia, y que es el límite de la comarca de Fonsagrada. Este parque natural, que como veis es clave, en cierta manera continúa los parques altos de la divisoria, tendría unas 70.000 hectáreas. Y además de salvaguardar el paisaje de Fonsagrada y unir todos sus ligs ya existentes, sirve de eslabón entre los parques naturales de la frontera con Asturias, alcanzado Lorenza y el Leo, con el Navia y los Ancares. Y como veis sirven de unión de estos parques naturales, a su vez con los parques naturales de Asturias. Aquí hay un pequeño dibujo de Fonsagrada, con la sierra mirando hacia el este, en la divisoria Minionavia, y con el río Eo a sus pies, la tierra de Fonsagrada. El suave, de manera suave paisaje y alto paisaje de Fonsagrada, casi a mil metros de altitud, donde nace Leo y el Lamas, y donde pasa el Alto Navia, es un desconocido remanso que sirve de eslabón en la gran divisoria Minio-Cantábrico. Es una pieza clave, como hemos dicho, de la formación de la gran secuencia de parques naturales en los límites orientales de Galicia. Y ahora, si seguimos hacia el sur, por esta frontera del este, fijamos al gran líquido de los Ancares. Los bellísimos Ancares limitan y definen el Alto Navia. Su límite comarcal coincide con la divisoria Navia-Niño. La divisoria, la zona del Niño, con la zona del Navia. Pero en los Ancares incorpora la zona de Baraya, que vierte realmente al Niño, todo este territorio. Proponemos ampliar el LIC que ahora tenemos, el gran LIC de los Ancares-Caurel, que vimos que era de 102.000 hectáreas, uno de los grandes LIC gallegos, y que ahora se limita realmente en el Navia. Es un LIC que llega hasta el río Navia y no lo atraviesa. Cruzando este LIC, proponemos ampliarlo hasta el límite de la Sierra de Lousas. Es un paraje realmente muy hermoso, de prados, de aldeas, de pequeños bosquetes, también de bosques de repoblación. Un paisaje realmente que merece la pena protegerse. O sea, es un poco absurdo haberlo protegido hasta el Navia y no seguir protegiendo hasta la Alta Sierra de Lousas. Proponemos, por tanto, que alcance la Sierra de Lousas y hacia el oeste podemos proteger el paisaje hasta el río Neira. Es decir, llegar por el campo de árbol, alcanzando Baraya, alcanzando el Neira, por los bosques y los montes de Alvera, y llegar hasta el camino de Santiago, en la zona de Triacastela, a Samos. Como veis, tenemos un pequeño LIC aquí. Y, como veis, lo que hacemos es completar el LIC de los Ancares, saltando ya el Navia y llegar hasta la divisoria ya con el EO y la divisoria con el Neira. Que bajamos ya a la zona del Neira, ya a la cuenca del Miño, porque creemos que forma parte realmente un poco de este mismo paisaje. Y esta sería divisoria. ¿Por qué? Porque vamos a preparar, especificar un poquito este LIC de Ancares-Courel, separándolo en Ancares y Courel, como vamos a ver ahora. Entonces, este parque, que llamaríamos Parque Natural de los Ancares, que incluiríamos la zona de Becerrea, los Nogáis, hasta Alvera y Baraya, desbordando, como hemos dicho, hasta el Neira. Y alcanzaríamos Samos, que sería el punto más occidental. Este parque, como veis, amplía a los Ancares, de forma que enlazamos con el LIC Caurel. Fijaros que el LIC Caurel ha sido muy valiente, ha avanzado hasta Samos. Enseñor, el Ancares se quedó, quizá por la presencia de la gran autovía, de la carretera, una zona más afectada por las infraestructuras, no se atrevió a llegar a este territorio, que tiene prácticamente el mismo valor que este extremo occidental del LIC. Así, este parque natural alcanzaría las 85.000 hectáreas, si los separamos del Caurel. Este sería el territorio del parque natural de los Ancares. Aquí veis que va la divisoria Minio-Navia, que hemos desbordado ya hacia la zona de Navia, hasta llegar a Samos. Creemos que todo él puede formar parte del mismo parque natural. Fijaros que, lo que hemos dicho, así como el LIC en la sierra de Caurel avanzaba hasta Samos, sin embargo, los Ancares se habían quedado tímidamente, se habían quedado en el río Navia. Cuando uno recorre todo este territorio, se da cuenta de la belleza del paisaje del Alto Navia, desde los Nogáis, desde Piedrafita, hasta la zona de Becerrea, la zona de Salvera, la zona de Baraya. Todo este territorio del Porto del Campo de Árbol es una zona muy hermosa, la Sierra de Yusas. Entonces, creemos que es lo que es nuestra propuesta. Y como hemos dicho, llegar hasta el Camino de Santiago sería el límite de los dos parques en que vamos a separar el LIC de Ancares-Caurel. Y aquí está visto desde, en cierta manera, desde el norte, vemos Piedrafita, vemos el límite del LIC de Ancares, y como todo este gran valle, afectado por las infraestructuras, quizá por eso no ha sido protegido, pero es que es un valle de una enorme belleza. Y aquí vemos el límite del Navia. De cierta manera, lo que vamos a hacer es llegar hasta Yusa, como hemos dicho, y a desbordar, y proteger todo este gran rincón, que es un rincón realmente muy hermoso. Fijaros que el actual LIC no incorporaba para nada a la Nacional 6, no alcanzaba Eterrea, ni cruzaba el Navia. Creemos que es preciso proteger todo el valle del Navia en todo su nacedero, incorporarlo al parque natural, así como la Nacional 6. Ello va a obligar a Nacional 6 a mejorar su destrozado entorno, que ha quedado muy destrozado tras su paso. Fijaros que este parque natural es la puerta de Galicia, y como tal debe ser cuidado. Es la primera imagen que uno se lleva de Galicia, hasta asomarse ya en baralla a la llanura de Lugo. Si toda esta infraestructura es retocada en sus bordes, en sus destrozos del paisaje, la puerta de Galicia va a ser una puerta ejemplar a través de un parque natural. Si ahora seguimos descendiendo, llegamos a Courel. El magnífico CLIC de la Sierra de Courel, que como vemos con Ancares tenía nada menos que 102.000 hectáreas, que es su continuación, alcanza hacia el oeste hasta Samos, como hemos visto, y por el sur bordea la tierra de Quiroga, el núcleo de Quiroga. Hasta alcanzar, fijaros que llega a alcanzar el SIL. Es un LIC muy, muy valiente, que ha protegido mucho más que en la zona de Ancares, volvimos camino de Santiago, y va bordeando toda la zona de Sarria y de Monforte, hasta a través de Coisán, saltar el SIL, y luego ir bordeando toda la tierra de Quiroga. Pero deja fuera sierras de gran valor, que es la continuación natural, en cierta manera, del LIC. Así, desde Samos hasta el LIC del río Cabe, perfectamente podemos proteger todo este territorio, que es la continuación natural de todas estas laderas. Llegamos al LIC del río Cabe, al embalse de Vilasouto, y descendemos luego por Pousa hasta rodear Puebla de Borbón, y donde el Salcedo volvemos a encontrar al LIC. Rodeamos Puebla de Borbón. Igualmente, sorteando Quiroga, podemos descender las laderas de Quiroga y San Clodio, y llegar de nuevo al SIL. Y no solo llegar al SIL, sino cruzarlo, y proteger todas sus laderas de un enorme valor, hasta rodear esta zona quizá más urbanizada, y venir al límite provincial con la frontera con Orense. Igualmente, nos preocupa muchísimo la zona de las canteras del LIC-Courel, donde tenemos que rodear lo que son las canteras realmente, y proteger sus bordes, para que no sea una enorme extensión de destrozos. Es decir, podemos matizar mucho más en los límites de las canteras actuales. Courel es uno de los paisajes más asombrosos de Galicia. Es un universo propio, en cierta manera. Es una sucesión impresionante de valles profundos, con unos paisajes que no encontrábamos en el resto de Galicia. Allí se encuentran los restos de aldeas de la antigua civilización gallega. Quizá es la Galicia más pura y más oculta de todas. Es muy diferente por sus valles agrestes, por sus valles escondidos. Es de una belleza estremecedora en la tierra de Courel. Y Ancares y Courel forman el Gran Lígue de la provincia de Lugo, hemos dicho que tiene 102.000 hectáreas. Fueron la gran muralla que protegió Galicia de León y de Asturias. Es Alamed, la puerta de Galicia, para el que llega por el camino de Santiago, y también para el que llega por el sil. Proponemos lo que hemos hecho en los Ancares, que es ampliar hacia el oeste, como hemos mostrado, en sus últimas estribaciones, para protegernos más, creando, en cierta manera, un colchón que proteja el Lígue. Como hemos dicho, muchos de estos Lígue pueden pasar a ser reservas naturales y lo que proponemos nosotros ser parques naturales. Aquí lo denominamos todo él como parque natural de la Sierra del Courel. Entonces, como hemos dicho, ampliamos el parque con las estribaciones de la cordillera hasta Mao, hasta Inicio, hasta Pousa, incorporando el valle y las aldeas de la zona de Mao, y en el sur ampliamos el Lígue rodeando Quiroga y saltando el sil hasta la frontera con Orense. Al oeste, hasta la frontera de la comarca de Quiroga con Monforte. Dejamos libre la tierra de Monforte. Y en el interior, vamos separando lo que son las canteras del entorno entre ellas, que queda protegido, y las separamos para que no logren unirse ni cobrar una mayor dimensión. Este parque que proponemos tendría las 100.000 hectáreas. Unido al de Ancares, que hemos propuesto antes de 85.000, tendríamos el parque total de 185.000. Es decir, que habríamos aumentado de 83.000 las 102.000 que tenía ahora el Lígue. Pero también es posible, previendo una futura gestión, también es posible que, de cara a una gestión más eficaz, pudiéramos segregar de este parque del Caurel las riberas del sil. Así, por ejemplo, al sur de la carretera 533, y saltando el sil hasta la orilla sur y la frontera con Orense, podríamos crear el parque natural de las riberas del sil, que en este territorio tendría unas 8.000 hectáreas. Y que podrá unirse a los que vamos a ver ahora de seguir no el sil en la zona de Monforte y a los de Orense posteriores. Es decir, que sería desgajar, con lo cual nos quedarían 92.000 hectáreas en el parque de la Sierra del Caurel, que llegaría hasta los límites ya de Quiroga, y luego estaría en las riberas del sil, el parque natural, de 8.000 hectáreas. Y llegamos ahora a la tierra de Monforte. En la tierra de Monforte, a diferencia de Quiroga, el sil es la frontera provincial y luego no la sobrepasa. El sil es la frontera. Allí, en el sil, tenemos un rique ya de 3.414 hectáreas que ha protegido todas sus laderas y que sigue las laderas hasta el sil y que asciende va ascendiendo hacia Monforte por el río Cabe. Pero todas las tierras al sur de Monforte que descienden hacia el sil, que tienen un enorme valor, están desprotegidas. Igualmente, poseemos bosques muy valiosos en todas las laderas que van descendiendo hacia el millo, hacia los embalses ya del millo. E igualmente, en la divisoria con la zona de Sarria tenemos tierras y bosques, paisajes de una enorme belleza, de bosquetes, de prados, de aldeas que en cierta manera también merecen la pena la protección. Fijaros que este corredor perfectamente puede alcanzar la zona de Samos donde tenemos el parque de la Sierra de Caburel y el que podemos crear un círculo, un circuito que rodea y que va penetrando en la tierra de Monforte. Dejando los grandes vacíos agrícolas de la tierra de Monforte. Propondríamos, por tanto, el parque natural Monforte-Niño-Sil que integraría el río del Sil que ya existía y el del río Mau, un pequeño río que teníamos en el río Mau, y sobre todo protege los paisajes de Monforte desde Monforte al Sil, desde Monforte al Niño y esta frontera con la tierra de Sarria. La superficie de este parque sería de 60.000 hectáreas. Y también aquí podemos hacer el mismo planteamiento que hicimos en la Sierra de Caburel que es, para una gestión más eficaz, podríamos segregar de este parque de Monforte dos parques. Uno que atendiera a las riberas del Sil que iría desde el río hasta la nacional 510, perdón, sí, hasta la nacional 120, perdón, o 546 y luego la 533 y otro parque al norte de este límite. Los 60.000 del parque quedarían así divididos en 25.000 en el parque natural de las riberas del Sil incorporaría el LIC del Cañón del Sil y 35.000 en la zona realmente que rodea Monforte por el este, norte y oeste. El riberas del Sil podría unirse al parque que habíamos planteado antes en la zona de Quiroga que tenía 8.000 hectáreas con lo cual estaríamos en 33.000 hectáreas en el parque de las riberas del Sil. Si ahora continuamos hacia el oeste llegaríamos a la dorsal de la zona de Chantara y Alto Ulla. Fijaros aquí nos encontramos ya con el miño y también con la gran dorsal gallega y la dorsal apenas tiene protección aquí. Fijaros es importantísimo proteger la dorsal a pesar de que está muy muy deforestada. Hay que lograr en cierta manera reforzar esta divisoria que es como la columna vertebral de Galicia desde la sierra de Faro a la sierra de Farelo y a la sierra de Careón incluir en la dorsal todo el Alto Ulla que es la tierra de Ulloa si os recordáis que el Ulla había logrado romper la dorsal y entrar en la meseta de cierta manera de lugo y Chantara hasta el miño. Aquí hay un territorio bellísimo muy difícil de delimitar me ha costado muchísimo realizar estos análisis porque es muy difícil ver qué zona de bosquetes de paisajes pueden ser protegidos y cuáles deben quedar libres para no exagerar en la protección y de otra manera el dibujo que nos resulta es este donde hay zonas de manchas que aparecen aisladas pero otras están muy claras las zonas agrícolas a veces están muy muy claras entonces al final estamos protegiendo toda la zona que tiene interés de pequeños bosquetes de prados rodeados de bosquetes creemos que es un territorio de un enorme valor por sus bosques por sus paisajes en general pasa así en todo Galicia pero hay paisajes que parecen están más demandando esa protección entre elementos muy importantes como es el miño y como es la gran dorsal dorsal de lugo alto bulla chantal fijaros que me ha costado mucho porque es casi imposible a partir de la dorsal hasta el miño saber separar bosques de prados de cultivos de pinares en cierta manera lo más importante era salvaguardar esta suave dorsal casi imperceptible y los paisajes de chantada y alto bulla protegiendo todos los ordenadores que pudiésemos así como tanta la armonía que tienen sus paisajes de prados y de bosques fijaros que esta es la divisoria con el miño bulla que ha logrado entrar en la meseta de lugo en la zona de Ulloa chantada hasta la zona de Porto Marín como veis vamos alcanzando el miño en muchos puntos vamos enlazando con la divisoria que queda en otros puntos rota de cierta manera se puede configurar este dibujo que es muy importante porque marca los límites de lo que podría ser el futuro parque natural fijaros aquí os marco los límites actuales la sierra de Faro y la sierra de Carión y los bosques que creo que deben protegerse y aquí está la propuesta este parque natural lo llamaríamos La Darsal chantada Alto Ulla o Ulloa ante la imposibilidad de guiarnos por los límites de los bosques optamos por los límites comarcales y así en chantada ampliamos el lic de la sierra de Faro por toda la frontera sur con Orense hasta alcanzar el miño y ir rodeando chantada por el sur y el este y por las laderas que descienden al miño y después por toda la frontera de la divisoria entre la Alto Ulla y el miño también y también por supuesto por las laderas que descienden de la dorsal protegemos así la dorsal y todos los bosques en cierta manera de la comarca la superficie de este parque sería de 50.000 hectáreas ¿por qué nos preocupa tanto la dorsal? fijaros a pesar de estar muy deforestada la dorsal que es muy suave que corre entre Lugo es muy suave entre Lugo y Pontevedra entre Lugo y La Coruña fijaros es una pieza fundamental de la frontera es un posible corredor natural importantísimo soñamos que un día la dorsal pueda ir uniendo los robledales del norte y del sur en un corredor de bosque autóctono aunque sea débil pero que pueda pasar entre las zonas deforestadas entre las zonas repobladas con un corredor de robledales que pueda ir desde la sierra de Sistral hasta el valle de Leume desde el valle de Leume hasta la sierra de Faro sería importantísimo para Galicia que su columna vertebral a pesar de su suavidad sea una reserva vegetal para ir apoyando los parques que se generen a uno y otro lado de la dorsal la dorsal a pesar como digo de su suavidad que es casi imperceptible desde la meseta de Lugo es sin embargo el telón de fondo que va desde la coruña desde Pontevedra incluso desde Orense allí nacen allí nacen como os dije sus ríos el mandeo el eume el tambre el huya el arnego el telón de fondo como digo de todos estos terribillos aunque el huya logró atravesarla como vimos y penetrar en la ulloa en la meseta de Lugo es por tanto el lugar del nacedero del origen de todos sus ríos lo más profundo cuando uno va desde las rías bajas y de las rías altas penetrando en sus ríos al final llega siempre a la dorsal y es lo más profundo el punto más secreto el más virgen es la muralla que defiende también la meseta de Lugo la alta Galicia por eso su importancia y ahora si seguimos hacia el norte por la dorsal este dibujo lo llamábamos de la sierra de la coba de la serpe y la sierra de la coba de la la dorsal al norte de la sierra de Careón y del alto Ulla que es la que hemos visto ahora sigue por la sierra de la coba de la serpe y la sierra de la loba ahora sí que coincide con la divisoria de aguas entre el tambre el mandeo y el niño y también entre el eume y el niño y paralelos a la dorsal van apareciendo pequeñas colinas boscosas que formarán parte de este futuro corredor natural que va a ser el completar la dorsal desde la alto Ulla desde la Ulloa hasta la sierra dosistral importantísimo fijáis aquí cruza la carretera a la coruña aquí cruza la carretera a Santiago como digo es lo que completaría la dorsal y a su vez tenemos también los pequeños bosques de la zona de Litiriz el friol que van acompañando las estribaciones muy suaves de la dorsal estamos acercándonos ya a la zona de la tierra cha si nos centramos en lo que es la dorsal y sus límites proponemos protegerla y sus estribaciones con el límite de las carreteras que unen la nacional 640 con la nacional 6 al este de Litiriz y que sigue hasta Friol y también a Friol Gunti es decir este sería el límite esta carretera que corre un poco paralela a la dorsal aquí ya se acerca mucho este puerto hacia la coruña este sería un poco el límite y este sería el dibujo de los bosques de cierta manera que protegemos fijaros que supone unas 20.000 hectáreas a lo largo de 40 kilómetros de recorrido aproximadamente por tanto unos 5 kilómetros de profundidad con esto quedaría protegida la dorsal que la empezamos a proteger en la sierra de Sistral y la acabamos de proteger en la zona del Alto Uya en la Ulloa quedaría cerrada luego veremos la zona del occidente de Orense y ahora llegamos a la zona más compleja de Lugo que es todo lo que es la tierra cha y la tierra de Lugo también la tierra de Sarria aquí la mezcla de pequeños bosquetes comprados con aldeas con paisajes vírgenes es realmente complicadísima tenemos un pequeño leak como hemos visto que al final suponían casi 4.000 hectáreas de pequeñas zonas protegidas pero que realmente están si no están formando corredores o masas continuas no sirve de nada esos leaks porque están amenazados por todos sus puntos fijaros que aquí hemos tratado de dibujar todas las zonas que podrían ser protegidas por su valor por sus bosquetes sus prados aún vírgenes rodeando las zonas más claramente agrícolas prados ganaderos que en principio no necesitarían esa protección como veis vamos rodeando Lugo tenemos grandes zonas al norte de zona de Castro Verde norte de Baraya tenemos límites en la zona de Sarria vamos acompañando el niño en todas las zonas de belleza de su paisaje y también hemos descendido por toda la tierra es quizá lo que más nos costó en esta provincia de Lugo es imposible como digo delimitar la tierra de Lugo los bosques y la toán también es muy difícil en la zona de Sarria los bosques a proteger porque hay infinitas manchas de roble edal de prados de pequeños bosques de colinas que son merecedoras de protección a veces llegué a pensar estar tentado de una protección global como es la que aquí efectivamente he dibujado una protección global donde escaparían de ella las zonas más claramente deforestadas de la zona de Raba de la zona de Tameira de la zona de Lugo de la zona de Sarria al final de todo este territorio que es un territorio que tiene 60 por 40 los espacios a 60 por 40 kilómetros es decir tiene 240.000 hectáreas los espacios que protegeríamos serían 130.000 hectáreas la sumaría sumando a esas manchas que habéis visto dibujadas y con esto acabaríamos la provincia de Lugo fijaros desde el norte los parques naturales que proponemos serían el de la Mariña la zona de Mariña Sistral Lourdesá de 170.000 hectáreas que partíamos de este gran lig de la sierra de Sistral y de los lig costeros que acabamos protegiendo toda la Mariña de la zona de Lugo continuaríamos si os fijáis con este eslabón que es el parque natural de Fonsagrada donde nacen el Leo y donde frontera ya con la tierra de Meira y con la tierra de Navia 70.000 hectáreas una pieza clave continuaríamos con la zona del parque natural de los Ancares Courel que hemos visto que lo íbamos ampliando en toda la zona de los Ancares hasta Samos y a su vez lo ampliábamos por toda esta zona en la tierra de Quiroga hasta el Niño este parque natural tendría 85.000 hectáreas en la zona de los Ancares y 92.000 en la zona de Courel en total 175.000 perdón 177.000 hectáreas como veis se están pareciendo en tamaño los grandes parques naturales que proponemos luego entraría el de Riberas del Sil hemos dicho que uníamos del sur de Monforte 25.000 hectáreas con los 8.000 al sur de Quiroga tendríamos en total en Riberas del Sil 33.000 hectáreas continuaríamos por el parque natural de la dorsal de Chantala Alto Ulla con 50.000 hectáreas nos quedaría en el centro el parque natural de Monforte con 35.000 hectáreas continuaríamos con el parque natural de la dorsal donde teníamos las 20.000 hectáreas de esta dorsal de la cova de Serpe Lova que con los 50.000 de Alto Ulla si los unimos sería un parque natural de 70.000 hectáreas que uniría la tierra de Chantala Ulloa y toda la zona de la cova de la Serpe y luego tendríamos el parque natural de la tierra Chá de Lugo y de Sarria que tendría 130.000 hectáreas en total supone 685.000 hectáreas fijaros la cifra realmente grandiosa es decir estamos en un 69.5% del territorio provincial que tenía 985.600 hectáreas fijaros que estamos por debajo muy cerca de la cifra media que estamos planteando en todas las regiones españolas está alcanzando el 70 en algún caso el 77 el 78 estamos en el 69.5% a alguien le puede parecer una locura no lo es realmente esto no supone ninguna merma de la economía de Lugo al contrario supone dar prestigio supone proteger sus prados proteger sus bosques proteger sus aldeas es realmente un camino para el futuro como veis estamos en un 69.5% en la provincia de Lugo y muchas gracias 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 gracias